Hola gente, no se muevan, que hoy les voy a hacer el Berry Sour, un drink saboroso y estiloso. Voy por un sirope berry que tiene un toque de sabor natural de frambuesa y fresa. Voy por el sirope de fresa que vamos a enseñar en nuestro curso. Vamos por un huevo, una lima, azúcar. Vamos a usar la coctelera Boston Shaker porque tenemos que agitar, es un drink batido. Voy por un cuchillo y un exprimidor. Comenzamos con el jugo de una lima. Le coloco una dosis de vodka sirope red berry, media dosis de sirope de fresa, una cuchara de azúcar para ayudar en la dulzura y en la consistencia del drink. Le voy a colocar la clara de huevo. Lo llenamos de hielo para que esté bien frío. Ahora batimos este drink hasta congelarte los dedos. Y vamos a mezclar bien los ingredientes. Golpecito para abrir. Voy por el strainer y el colador. Para hacer el doble colado, buscamos la copa refrigerada. Miren lo blanco que quedó, está congelada. Vamos a colar y servir en la copa con mucho cuidado. Miren ese efecto de la espuma, qué linda. Y para decorar voy por una cereza para el borde de la copa. Y ahí está mis amigos, sensacional. Berry sour, quedó de maravilla. Además de lindo, es delicioso. Vamos a probarlo. Qué delicia mi hermano. Así que háganlo chicos. Posteen una foto linda etiquetando arroba drinkeros al con el nombre del drink berry sour que la subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.